Muy bien y ahora vamos a hablar de este telescopio gigante que además tiene que ver con las ondas gravitacionales que va a ser construido en una ciudad de Salta, muy muy alejada de todo porque es importante la información que este telescopio va a recopilar justamente teniendo en cuenta las ondas gravitacionales pero además otra serie de información que va a ser muy útil para la astronomía. Ustedes saben que se ha recibido un financiamiento directamente de Estados Unidos para este proyecto Toros pero que también tiene la Universidad Nacional de Córdoba un digamos un aspecto muy importante en cuanto a la participación, lo vemos. El proyecto Toros es una sigla en inglés que significa el proyecto de un observatorio robótico para eventos transitorios en el sur, esa es la sigla en inglés, pero bueno uno busca una sigla que tenga una connotación linda. Este proyecto Toros se va a instalar en la puna salteña a 4.600 metros de altura. Ya tenemos el instrumental. En Macón. En el cerro Macón, está cerca de un pueblo que se llama Tolar Grande, es un pueblito muy alejado de todas las otras ciudades de la Argentina, de Salta, inclusive estamos hablando de más de 400 kilómetros de Salta. Eso lo hace muy particular en todo sentido, tiene nada más que 200 habitantes. Nosotros allí, en el pueblo, inclusive tenemos un pequeño telescopio en el centro de integración urbana así que también hay una integración con el pueblo bastante interesante como para que el pueblo pueda beneficiarse del astroturismo. Pero además, claro, pero además tiene que ver con el lugar que es importante para lo que ustedes quieren lograr. Bueno, ese es el pueblo. Nosotros estamos a 15 kilómetros del pueblo, más o menos, en línea recta y a más de mil metros de diferencia. El pueblo está a 3.500, nosotros estamos a 4.600 en este observatorio en construcción. Allí se va a instalar un telescopio que ya lo tenemos acá en Córdoba, el telescopio y a la cúpula que fueron adquiridas por la Universidad de Texas a través de subsidios de la National Science Foundation, NSF, la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y que ahora hemos recibido del proyecto Toros otro medio millón de dólares adicional para la construcción de la cámara. Eso es lo que lo va a hacer realmente potente a este telescopio, porque un telescopio sin una cámara adecuada realmente tiene un rendimiento bastante pequeño. Esto le va a dar un campo muy amplio y por lo tanto va a permitir hacer con mucha mayor eficacia la tarea para la cual está diseñado. ¿Y el OAC tiene directa participación? Bueno, nosotros, la Universidad de Córdoba es la principal socia del proyecto Toros. Este proyecto está recibiendo fondos del Estado Nacional a través del COFESIT en este momento para la instalación y la Universidad de Córdoba participa plenamente. De hecho, tenemos un proyecto primar asociado a este proyecto en el cual se está adquiriendo servidores de computadora, lo cual, por supuesto, son utilizados para otro tipo de cómputo. Todo eso va a estar instalado acá en la Universidad de Córdoba, pero nosotros lo vamos a utilizar cuando este telescopio tenga un funcionamiento y tengamos ya en pleno funcionamiento, inclusive, la transmisión de los datos. Va a haber una gran cantidad de datos, enorme cantidad de datos. Y aquí tenemos equipos trabajando en inteligencia artificial para desarrollar todos estos pipelines, o estas cadenas de comandos necesarias para poder extraer la información útil. Pero esto no es todo. El proyecto Toros también incluye este financiamiento por parte de los Estados Unidos para seguir investigando. Por ejemplo, en el 2017 se detectó, a partir del choque de dos estrellas de neutrones, ondas gravitacionales. Y también es importante decir que el trabajo de los nuevos fenómenos va a ser posible a través de este proyecto. Por ejemplo, el fenómeno de la explosión variable. Esto que potencialmente puede darse y que puede ser detectado a través de este telescopio y del proyecto Toros. Y además en marcha está el proyecto LIGO, que incluye todas estas actividades y que también va a ser parte de este financiamiento, a partir de la sinergia que se produce con el gobierno de los Estados Unidos. Diego García Lambas es científico del CONICET y él nos amplía esta información. El aspecto es sobre la variabilidad del cielo. Nosotros observamos en el óptico variabilidad de alguna fuente variable. Y hay que extraer todo lo que es variable porque es intrínsecamente variable. Puede ser una estrella que pulsa, por ejemplo. Pueden ser objetos del sistema solar. Pero bueno, todo lo que no le va a servir a la astronomía de contrapartes de ondas gravitacionales sirve para los temas específicos de la astronomía. O sea que no es que solamente va a servir para la detección de contrapartes ópticas de ondas gravitacionales, sino para el seguimiento de montones de eventos que son variables en el cielo. Hay una astronomía estática y en estos últimos tiempos, sobre todo de aquí hacia un futuro próximo, se está hablando de una especie de explosión de astronomía variable, de eventos que son variables. Y allí hay mucha información, una ciencia nueva prácticamente. Realmente, pensemos, por ejemplo, todo lo que se puede aprender al estudiar variabilidad en general. Vamos a entender muchos fenómenos de la variabilidad estelar y todo lo que significan eventos en el sistema solar que son esencialmente variables. ¿Cuándo va a estar en funcionamiento el nuevo telescopio? Los fondos del COFESID han venido un poco menos de la mitad y eso nos permitió la adquisición de materiales. Estamos por empezar la obra civil ahora, que también la tenemos ya pagada. Y también tenemos parte del transporte mismo de los equipamientos, que es costoso, con una grúa y demás. Eso está. Ahora, nosotros esperamos que nos lleguen las segundas cuotas, digamos, de los subsidios del COFESID para poder ponerlo en funcionamiento, porque si no se nos pone muy difícil. Es como que uno tiene, por un lado, el aporte de la Fundación Nacional de Ciencias con un millón de dólares y acá el millón de pesos que nos hace falta para poderlo cerrar nos es dificultoso.